¿Sabes qué es lo mejor de trabajar en una sala blanca? No hay alergias. Fíjate. Hoy, demasiado oxígeno. Deberíamos irnos ya. ¿Te puedes creer que antes habríamos necesitado una ristra de telescopios gigantes para detectar partículas cósmicas? Y aquí estamos, construyendo nuestro propio detector multimateria como un par de campeones. Lo sé, y si siguiéramos solteros no pararíamos de ligar. A las chicas les molan los hombres vestidos de bolsa de basura. Ay, no. ¿Cómo ha podido entrar una paloma? Cerraste las puertas, ¿verdad? Te lo dije a ti. ¿Sabes el desastre qué es esto? ¿Por qué aquí no puede haber polvo y hemos dejado entrar a una máquina de cagar con alas? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a alguien? ¿Y decir que hemos contaminado todos los equipos? Vamos a sacarla de aquí sin que nadie se entere de lo que ha pasado. Vale, ¿cómo la cogemos? Pues, ¿y si apagamos todas las luces menos una y que venga hacia nosotros? No es una polilla. No me grites. Nunca se me ocurren buenas ideas si me gritan. Entonces, si mantengo la calma, ¿me darás más perlas? ¿Cómo? ¿Apaga las luces? Genial. Nos peleamos. Eso es justo lo que quiere ese pajarraco. Bueno, este es el plan. Meto la comida en la bolsa y cuando se pose sobre la bolsa para comérsela, la cerramos. ¿Una barrita de carne seca? No había otra cosa. Funcionará. Si la paloma está fumada o es un camionero. Vale, ¿y cuál es tu plan? Ya te he contado mi plan. Llamar a los de mantenimiento y pedir ayuda. ¿Y admitir que hemos contaminado la sala blanca? No, admitir que tú has contaminado la sala blanca. ¿Por qué sigues pensando que he sido yo? Porque siempre haces este tipo de cosas y luego intentas taparlo. ¿Cómo cuándo? ¿Cuando volcaste el rover de Marte? ¿O perdiste la perra de Kudurrapali? ¿O casi robaste a Gil Bebe? A ver, el coche se parecía al mío. Y el bebé no lloró hasta que su madre me pegó con las llaves. Mete la barrita de carne en la bolsa de basura. ¿Qué tal si me lo dices sin ese tono tan condescendiente? Puedo intentarlo, pero tu plan se basa en una bolsa de basura y una barrita de carne. ¿Eh? ¿Qué pasa? Este genio quiere atrapar un pájaro con una bolsa de basura y una barrita de carne. Tenías que haberla metido en la bolsa primero. ¿Sabes cuál creo que es tu problema? ¿Tienes envidia porque tú y yo éramos íntimos amigos hasta que Kudurrapali apareció? ¿Y encontraste a alguien a quien mangonear? ¡Eh! No te metas. Vale. A lo mejor soy íntimo amigo de Raj, porque él no se cree más listo que yo. En realidad... He dicho que no te metas. No, 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 Raj, venga, di lo que ibas a decir. Solo quería decir que tenéis que dejar esto ahora mismo. Ya tengo bastante con las peleas de mis padres, ahora tengo que aguantaros a vosotros. ¿Y qué más da a quien sea más listo? Si es León, ahora yo o... Bueno, es Navidad o Howard. Pues si eres tan listo, saca al pájaro tú. No, tú le has dejado entrar. ¿Cómo sabes que no ha sido Leónard? Venga ya.